Guayaquil tiene nuevos comisarios. Tras el proceso de depuración anunciado por el gobernador del Guayas, este miércoles fueron presentados los funcionarios. La oportunidad fue aprovechada para informar de cambios en las oficinas de atención al público. Fue el propio gobernador Julio César Quiñones, quien ante los propietarios de establecimientos nocturnos de Guayaquil, quiso presentar a los nuevos comisarios, los que pasaron las pruebas, sobre todo la de confiabilidad. Una prueba que por cierto deberán repetirla una y otra vez. Que entienda la ciudadanía, que no es que ya es definitivo. Cada dos meses vamos a hacer cortes evaluativos y haremos los cambios que tengamos que hacer. Todo sea por la transparencia, dice. Vale notar que de los nueve comisarios posesionados para Guayaquil, solo dos son de la gestión anterior. Los demás son todos nuevos en su cargo. Hasta el 10 de agosto se completarán las otras plazas de la provincia. El gobernador anuncia que cada comisaría tendrá cámaras de seguridad. Él tendrá una línea directa para atender denuncias y puso las reglas claras ante los dueños de centros nocturnos, quienes esperan que, ahora sí, en la quinta reunión y con un quinto intendente de policía en lo que va del año, las cosas cambien. Mientras los horarios no se arreglen, ¿verdad? Siempre va a haber este tipo de extorsión, ¿verdad? Porque no solamente hablamos de alguna autoridad que esté de paso, sino hablamos de los policías del sector, de las zonas, de cualquiera de las ciudades. Vamos a revisar, ver las cosas que se puedan cambiar, pero en definitiva, y apoyar el proyecto que hemos establecido con ellos de Farra Segura. Walter Villarreal, Regato, TC Televisión.